Esta sería la enésima mentira del Gobierno del PP, que ha negado una y otra vez por activa y por pasiva que se fuera a hacer un banco malo. La segunda es que para pronunciarme sobre cómo se regula me gustaría conocerlo. No conozco lo que va a aprobar el Gobierno, aunque sí le digo, lamento que el Gobierno tampoco en esta reforma del sistema financiero, porque en definitiva el banco malo se deriva de la cuarta reforma que es ya del sistema financiero, aquí tampoco el Gobierno haya buscado puntos de acuerdo con nadie. Por lo tanto, eso lo lamento. ¿Qué es lo que se va a encontrar con la verdadera cara de la derecha? 400 euros, donde la presión política y social ha hecho que el Gobierno rectificara, aunque fuera tarde y mal. Espero que rectifiquen otras medidas que entran en vigor el 1 de septiembre, como por ejemplo la subida del IVA al material escolar o a la cultura. Saben ustedes que el PSOE ha hecho propuestas para evitarlo. O, por ejemplo, la exclusión de los inmigrantes del sistema público de salud, donde también muchas comunidades están desvinculando del Gobierno. Gracias. 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 Gracias.